Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación En el puente de Aviñón todos cantan, todos bailan en el puente de Aviñón Todos cantan, yo también, hacen así, así los zapateros Hola, hola, hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto verlos ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez te han preguntado qué quieres ser cuando seas grande? Oh, claro que sí, a todos, ¿verdad? Muy bien, pues el tema que estudiaremos hoy habla sobre las profesiones y los oficios Y este es un tema para los niños del tercer grado de escolaridad Soy Claudia y te invito a que me acompañes a saber más sobre este tema Empecemos, adelante Bueno, mis queridos niños, les quiero contar algo Y necesito su ayuda Me han dejado una lista para hacer y realizar ¿Quieren que se los lea? Adelante Dice Hija, por favor Debes hacer arreglar este par de zapatos Están viejitos, ¿verdad? Lleva a reparar esta silla que tiene la pata rota Tres Llama a la persona para que tape el hueco que hay en la pared de la casa A otra para que instale la luz eléctrica Oh, oh Dile a tu hermano que no se olvide de llevar a reparar el auto Porque el motor tiene un ruido extraño Y además le den una manito de pintura al techo Y ahora, ¿quiénes pueden hacer estos tipos de trabajo? Necesito que me ayuden con esta lista Pero también, ¿dónde puedo llevar? Ok, ¿les parece bien que nos ayudemos con una pequeña ayuda a memoria? A ver, vamos a ver Pidamos a la pizarra mágica que nos colabore, ¿ok? Empecemos Tenemos un zapato Es decir, tengo un zapato que hacer arreglar ¿Quién puede ser la persona que me ayude a arreglar este zapato? ¿Será tal vez un zapatero? ¿O tal vez un carpintero? Oh, ¿me pueden ayudar por favor? Sí, muchas gracias El zapato lo puede arreglar un zapatero Muy bien Y entonces, ¿qué hace el carpintero? ¿Qué hace el carpintero? ¡Ay, verdad! Puede arreglar la silla que tiene la pata rota Hasta ahí ya tengo dos cosas ya tiqueadas cumplidas Gracias a ustedes, ¿verdad? Veamos Dice la siguiente Que tape el hueco de la pared ¿Cómo? ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¡Ah! ¿Qué puedo llamar? Sí, puedo llamar El hueco de la pared Lo taparía un albañil Muy bien Muy bien Muchas gracias Y el que instale la luz ¿Quién podrá ser? Necesitamos que alguien coloque la luz eléctrica Ah, un electricista ¡Qué bien! Un electricista es la persona que me va a colaborar con la instalación de la luz ¡Qué bien, mis niños! Que ustedes estén colaborándome Muchas gracias Ahora Para el punto número cinco Donde me dice que tengo que llevar el auto Que le diga a mi hermano que lleve el auto Arreglar el motor Y que le dé una mano de pintura ¿A quién creen que yo tenga que asistir o poder llamar o que mi hermano vaya a buscar? Sí, para reparar el motor Y para pintar el auto ¡Ah! Para reparar el motor necesito un mecánico Muy bien Un mecánico ¿Y para pintar el auto? Ah, un chapista Un chapista es la persona que puede arreglar la parte de la pintura ¡Excelente! Muy bien Con eso ya cumplí con todo lo que ellos me han pedido ¿Verdad? Muy bien Ahora vamos a ver Estas Este tipo de trabajo que realizan estas personas Son diferentes oficios Y ahora vamos a ver qué características tiene cada uno de estos oficios A ver Un oficio Los oficios son realizados generalmente de manera manual Estos pueden ser transmitidos de generación en generación ¿Qué quiere decir esto? Que la familia puede ser una familia de artesanos ¿Verdad? Y que esto lo aprende el hijo y por ende también el nieto Entonces es un oficio que se aprende de generación en generación En este ámbito podemos encontrar a los artesanos También a una costurera ¿No es cierto? Ok A diferencia de las profesiones Las profesiones tienen otro tipo de actividad Por ejemplo ¿Cómo podemos llegar a ser profesionales? ¿Qué es lo importante? Primero debemos asistir al colegio y ser bachilleres Cuando uno ya es bachiller Piensa en la carrera que quiere seguir Entonces va a la universidad Escoge la carrera Y empieza su estudio universitario ¿Verdad? Ok Los profesionales Después de 5 años de estudio Según la carrera elegida Se obtiene un título profesional Este puede ser en ingeniería Puede ser en arquitectura Puede ser medicina Muchas carreras que se ofrecen para la vida profesional Muy bien Ahora Es importante recordar Un profesional es una persona que requirió muchos años de estudio En la preparación académica en una universidad Y centros formativos que permita realizar una especialización en su carrera ¡Qué lindo! ¿Verdad? Es muy interesante Ahora Todas las personas que trabajan brindando un servicio profesional O algún oficio que ellos ofrezcan Son muy importantes Porque ellas ayudan a distintas situaciones Podemos necesitar en algún momento de un jardinero Podemos necesitar en algún momento de una enfermera De un médico De un policía De un panadero ¿Qué haríamos si no existieran los panaderos? ¿Se imaginan? No tendríamos ese delicioso pancito de cada mañana ¿No es cierto? ¿Y qué haríamos si no existieran personas que construyen las casitas? Ingenieros ¿Arquitectos? ¿O cuando estás enfermito? ¿O cuando nos enfermamos? ¿Dónde podemos asistir? A un médico ¿Cierto? Todas Todas las actividades que realizan Para prestar un servicio Y realizar este trabajo Son muy importantes Ahora mismo Detrás de esas cámaras Está un camarógrafo Está Personas que están realizando este trabajo Para que se puedan cumplir Sin ellos No se puede realizar este tipo de actividades ¿Verdad? Algo importante Que deben tener en cuenta Que toda persona Que ejerza Un trabajo Debe tener valores éticos y morales Siempre debe brindar Buen trato A todas las personas que acudan a ellas Así que ahora Mis niños y mis niñas Ya sabes Cuando alguien te pregunte ¿Qué quieres ser de grande? Ya tienes una idea De cuál será tu respuesta ¿Verdad? ¡Qué bonito! Lo que desees ser de grande Es muy importante Ya que muchas personas Dependerán del buen servicio Que tú brindes Cuando seas grande Y este debe ser realizado Y este debe ser realizado Con mucha responsabilidad Honestidad Y como te lo he dicho Basado en valores Éticos y morales Bueno mis niñitos Qué lindo Ahora es pensar ¿Qué es lo que quieres ser Cuando seas grande? Tal vez un bombero Un profesor Un arquitecto Un ingeniero Un abogado Un policía tal vez O un militar Bueno O tal vez Un panadero O un chef ¿No? Todo depende de ti Esfuérzate mucho Para llegar a ser Una persona exitosa en la vida Nos vemos la próxima niños Un abrazo grande Chau chau